Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta, bienvenidos a aquellos que acaban de conectarse en esta primera semana de agosto en la que también dentro de muy pocos días se celebra el Día Internacional de la Juventud y para eso todo el equipo del Centro Insular de Juventud de la consejería que dirige Adargoma Hernández está ya ultimando los preparativos decíamos albergue de Tefía, no, perdonen es albergue de Pozo Negro albergue de Tefía efectivamente se celebraba el año pasado con bastante éxito de afluencia y seguramente este año bueno, pues muchos de ellos repetirán o algunos otros se van a incorporar Adargoma Hernández, buenos días, bienvenido Buenos días, bienvenido Pozo Negro, más fresquito, ¿no? Sí, sí, fue una... la iniciativa desde que comenzamos la legislatura era poder celebrar el Día Internacional en los distintos municipios y bueno, pues a una llamada que me hacía el Consejal de Juventud del Ayuntamiento de Antigua el poder realizar alguna actividad por el Día Internacional en el municipio y teniendo pues esas instalaciones y en ese entorno decidimos apostar este año por irnos al albergue de Pozo Negro como bien dice, cerquita del mar que el año pasado pasamos bastante, bastante calor que estaba justo ese fin de semana intenso de calor entonces pues fue una oportunidad que quisimos aprovechar desde el servicio Bueno, además con el del mar al lado que permite también otras actividades actividades y demás Bueno, ¿cuándo comienzan? ¿está todo cerrado? ¿se pueden seguir inscribiendo? ¿cómo están esos platos? No, justamente se abre hoy la inscripción a partir de las 10 de la mañana este año hemos... lo hemos dividido como en dos partes uno es lo que es la convivencia por el Día Internacional de la Juventud para darles entre 14 y 17 con un aforo de unas 40 personas que van a estar desde el sábado y domingo incluido y luego pues el sábado también damos la oportunidad que ellos que no quieran estar en ese campamento sino que quieran pasar el día con el resto de jóvenes de la isla damos esa oportunidad que se inscriban y puedan pasar todo el sábado con actividades como en realidad virtual Visión también coincide siempre con la noche de las estrellas las Perseidas entonces pues vamos a tener este año también con colaboración del Museo del Compañero Maico el poder verlas en ese poblado de la Atalayita actividades teatro en el propio albergue de Pozo Negro y bueno también una parte lúdica con la actuación de David Amayes que sabemos que es un chico joven que en la música atrae muchísimo a la juventud y además tiene una parte social muy importante Bueno un plato fuerte toda una actuación para los jóvenes Bueno esto es como un broche de oro a todo lo que se viene haciendo durante el año el Centro Insular de Juventud se ha ido transformando progresivamente y se ha ido adaptando a las necesidades de la gente más joven para conseguir que lo sientan como su casa ¿podemos decir que ya es así? Sí yo creo que desde el minuto uno que lo abriamos hace un par de meses todavía por supuesto queda mucho pero estamos viendo y sobre todo en verano esa actividad y que los jóvenes cada vez más acuden acuden a él a escribirse participa hemos tenido durante todo desde el último viernes de julio y todos los de agosto esos tardeos esas tardes en las que han podido tener karaoke baile también tuvieron un skate room y distintas actividades que se realizan desde el centro además de las que pues vamos incrementando y vamos poniendo a través de asociaciones que nos piden el espacio poder colaborar con ellos y allí realizar distintas acciones como encuentro entre asociaciones y otras y yo creo que sí que cada día se está afianzando más además un recurso que ha tenido muy buen muy buena aceptación es ese estudio ese pequeño estudio de grabación que quieras o no está facilitando que algunas personas algunos jóvenes con mucho talento que tenemos en nuestra isla que quizás no pueden permitirse el alquilar un estudio o el poder hacer algún tipo de maqueta están recomiendo a él creo que eso es una parte fundamental y que tenemos que seguir potenciando y yo creo que sí que el objetivo de que cuando entren por ahí dentro de la plaza se sientan que están en su casa lo estamos logrando y eso es gracias también al servicio el servicio de información que tenemos tanto durante la mañana como por la tarde que los acogen y los hacen partícipes de todo aquello que se realiza dentro bueno la universidad de verano también se celebró allí con temas que tienen mucho que ver con las preocupaciones hablamos de salud mental orientada muy especialmente a los jóvenes a cómo nos ha transformado los hábitos la pandemia y los pozos que ha ido dejando me imagino que todas esas actividades que estén centralizadas en este centro de juventud también ayuda sí sí además es verdad que tenemos que hay otra serie de actividades que tenemos que llevar al resto de municipios que estamos en ellos trabajando y el intentar apoyar a todos los ayuntamientos para que en la medida lo posible porque como digo no se trata de duplicar no se trata de duplicar los servicios sabemos que hay ayuntamientos que tienen espacios jóvenes que quizás lo que necesitan pues es financiación o no apoyo para poder dinamizarlo de hecho estamos trabajando en que en un futuro poder proporcionarles hasta una figura de dinamizador o demás en los distintos ayuntamientos porque creemos que tiene que ampliarse es cierto que la infraestructura grande como tal el cabildo la infraestructura que tiene en Puerto de Rosario tuvimos la oportunidad de crear este espacio y lo estamos haciendo aquí actividades como la Universidad de Verano que creo y no y a lo mejor parece un poco egocéntrico pero creo que fue un éxito este año con la cantidad de ponentes que tuvimos en ese en ese entorno gracias al al equipo como digo porque al final yo soy la cara visible pero detrás de eso hay muchas personas que están ya de hecho ya estamos trabajando en la próxima edición de esa Universidad de Verano y quieras o no eso hace que que te que te ayude a continuar y el y el poder también de ahí sacar ciertas cuestiones que tenemos que llevar al maestro de municipios no centralizarlo todo aquí sino lo que podamos trasladar al maestro de compañeros lo haremos posible al maestro de poder bueno esos grupos de juventud que están funcionando desde hace algunos años no muchos pero es una actividad reciente pero que ha dado muchos éxitos en muchos municipios me gusta mucho pensar que Betancuria tiene su propio grupo ahora que nos contaba su alcalde esta semana que los jóvenes han ido a Granada en un afán de que la gente joven de Betancuria se una tenga una convivencia pasen cinco días algunos de ellos no tienen recursos como para poder realizar este viaje y bueno pues ahí la institución local en este caso está echando una mano pero este grupo funciona durante todo el año se trata de unir ¿no? de tejer todas esas ideas sí, sí se trata de unión de hecho pues también desde el CABIL lo estamos apoyando entre ellos pues ese viaje que estás nombrando del Ayuntamiento de Betancuria es una de las actividades que el Ayuntamiento de Betancuria propone a través de la subvención del CABIL Insular de Fuerteventura que se le da a los ayuntamientos de 7.000 euros para actividades juveniles y como tú dices hay que tejer esos grupos motores que se siguen reuniendo incluso ahora en verano de hecho algunos el otro día más los encontraba reunidos allí en el centro insular creo que es importante es más cuando se hizo una de las macro quedadas que se hizo en Betancuria era una alegría estar ahí esperando que llegaran las guaguas y llegara una guagua del norte y del sur llena de jóvenes y llenar el pueblo de Betancuria de juventud creo que fue uno de los días pues quiero creer especiales para el entorno de lo que es y los vecinos y vecinas de Betancuria que venían pues como los chicos y chicas paseaban por esas calles se sentaban merendaban en los distintos espacios que proporciona el municipio y además conocían conocían la historia del pueblo ese proyecto pues como tú bien dices desde hace un par de años y creo que está dando grandes logros además de ahí han salido asociaciones nuevas que quieras o no Fuerte Aventura hubo una época en que las asociaciones juveniles pues brillaban brillaban y había muchísimas en todos los municipios pero luego pues debido a distintas cosas fue decayendo ahora mismo de esos grupos han salido dos dos nuevas y además ya presentando subvenciones haciendo actividades y creo que eso es relevante porque como tú bien dices hacen unión además el otro día nos reuníamos en la primera reunión porque uno de los objetivos que tenemos en el servicio es que el próximo año tengamos creado el Consejo Insular de la Juventud una herramienta fundamental para el asesoramiento y como yo decía allí no se trata de que ellos nos digan a nosotros qué tenemos que hacer sino que también nosotros en aquellas materias o aquellas políticas que llevemos a cabo le preguntemos le preguntemos y que nos asesoremos como un grupo asesor que debe ser recogido con todas las asociaciones y además una de las cosas fundamentales que les planteaba porque quiero que ellos creen su propio reglamento no sea que la institución se los dé sino que ellos nos los den a nosotros dentro del marco legal que tiene que cumplir llevarlo a cabo tenía que ser en doble dirección que ellos nos dijera a nosotros y nosotros a ellos de oye queremos sacar esta normativa les parece correcto y no solo contar con aquellos grupos de jóvenes que estén formados porque hay mucha juventud en la isla de Fuerteventura que por distintas circunstancias por tu forma de ser o porque no te apetece no estás incluido en un colectivo en una asociación pero tienes mucho que aportar entonces creo que esa parte es fundamental en tenerla tenerla en cuenta bueno que bien que tenga ese resultado que haya dos creo que una de ellas estuvo por aquí con nosotros son dos hermanos Fuerteventura joven que además ya se informó sobre las subvenciones para poder llevar a cabo conciertos y otro tipo de iniciativas pero nos gustó mucho que una de las cuestiones era queremos también enseñar a otros jóvenes que hay un dinero público y cómo se tramita porque esto también es una cosa muy compleja estamos hablando de personas jóvenes que se animan por primera vez a acercarse a un centro de insular de juventud que le dan una oportunidad vamos a decir a la institución que finalmente conectan pero cuando quieren hacer cosas es inmenso ¿no? y complejísimo todo lo que uno necesita para presentar aparte de una paciencia y resiliencia importante Totalmente al final es como y tú como también que llevas esta emisora y esta empresa sabes perfectamente lo que cuesta y la burocracia que lleva todo el tema de subvenciones no es menor en la parte de juventud ni en la parte de educación pero por eso es el apoyo que estamos prestando desde el servicio desde el servicio que está allí para poder apoyar a todos esos jóvenes que tengan esa iniciativa no solo en la parte de subvenciones y demás sino también a la hora de poder estamos ya terminando las matriculaciones de educación el poder orientar también de hecho el otro día mantenía una reunión que fue un compromiso que le pedimos al director general de juventud de conocer los proyectos que la fundación IDEO tiene no te asislas porque creo que es la gran desconocida y tiene grandes proyectos y teníamos esa primera reunión y las compañías de la fundación IDEO nos decían es que es una suerte poder contar con un recurso como el que ustedes nos están diciendo que tienen ahí el poder que un joven o ya no el joven sino el padre o la madre vaya y diga oye que hay para mi que hay para la juventud que tenemos ahora mismo para la juventud además estamos intentando buscar el centralizar que no tengan que irse a distintos sitios para ver que hay en la oliva que hay en Betancuria que hay en Antigua sino poder tener una herramienta que sea centralizada que yo diga oye pues estoy en la isla voy a estar este fin de semana aquí o este puente porque tenemos que contar con la juventud que tenemos aquí con la juventud que en Fuerteventura está afuera y que regresa pues en los puentes en los fines de semana y demás entonces darle una herramienta de que directamente te diga mira pues hay esta actividad en el municipio de Bájaras mira el cabillo organiza esta actividad entonces que sea una herramienta fácil y también que entre las administraciones no nos pisemos no nos pisemos por eso un poco de hecho el fin de semana están invitados todos los concejales y concejalas de juventud a poder pasar ese sábado un ratito con los jóvenes además me gustaría que no se me vaya sin eso agradecer también al compañero Víctor que va a poner una parte desde el servicio de información y prevención de adicciones y como no al ayuntamiento de Antigua que nos está facilitando todas las instalaciones y poniéndolas en condiciones para que nuestros chicos y chicas estén en las mejores condiciones posibles pero sí creo que en eso tenemos que seguir apoyando yo creo que hay que invertir en ese asesoramiento porque muchas veces hay fondos hay muchas actividades pero son desconocidas pero desconocidas hasta nosotros mismos teníamos una convención que de ahí fue donde surgió el poder tener esa reunión con la Fundación Ideo de actividades que tú decías oye y porque esto no se lleva a Fuerteventura y las compañeras el otro día nos decían es que muchas veces nos falta ese nexo de unión y si a lo mejor es cuestión de que nosotros no sabemos ni qué espacios hay allí no tenemos cómo bloquear esos espacios y decimos bueno pues lo más cómodo es ir a los seguros pero en eso también me consta que el director general está trabajando para poder acercar distintas actividades del gobierno de Canarias a todas las islas ¿Qué inquietudes tienen los jóvenes? ¿Qué les trasladan? Porque ustedes que tienen un contacto directo a través de estos grupos motores más aquellos que se animan a acudir al centro insular las diferentes actividades que tienen que ver con pequeñas galas que hemos visto también en ese centro ese centro se ha convertido en un organismo vivo que acoge todo tipo de actividades y está muy bien que así sea y que además se transforme que a veces se convierte en un tauror como veíamos ahora con Entre Mares y sus 25 años o otras veces se convierta en una universidad de verano pero ¿cuáles son las preocupaciones de la gente joven de Fuerteventura? ¿Atienden a que haya una universidad por ejemplo o a una mejora de las infraestructuras deportivas? Por ejemplo uno de los detalles que nosotros veíamos la pasada semana y que compartíamos también con usted a Dargoma era Puerto Joven como una playa una playa que estamos acostumbrados a ver una gran superficie vacía más allá de lo que tenemos en la orilla se convirtió en ese centro multidisciplinar al aire libre y prácticamente sin apenas publicidad de un lunes a un miércoles consiguió estar lleno todos los días esto puede dar muchas pistas ¿no? Sí totalmente yo te decía y empecé por el final te decía en ese ratito que hablábamos en la playa de los pozos que había que felicitar felicitar a la compañera Jenny por haberse lanzado a hacer esa actividad como tú bien dices pues al final muchas veces hacemos las cosas de prisa y corriendo sin ningún tipo de publicidad sacando el cartel a contrarreloj los meses antes pero los días antes pero veíamos cómo se llenaba cómo se llenaba de juventud y cómo le pedían al alcalde y a la concejala de que por favor que dejaran algunas actividades en la playa para el verano que no se llevara no se llevara a la cancha de fútbol no se levantara como tú dices un espacio inerte que a veces estaba sin vida se convirtió esos tres días en el epicentro de puerto de puerto todo el mundo además de la vida que le da no solo a la playa sino al entorno a los comercios del entorno creo que eso es importantísimo pero empezando por lo que me decías una de las cuestiones que en una de las reuniones que manteníamos con asociaciones juveniles o que tenían proyectos con juventud una de las preocupaciones era el tema medioambiental y sostenibilidad de los jóvenes coincidían en todos en que de hecho ahí pues había una parte fundamental a Banfuert y demás ahí con los compañeros de Banfuert de hecho les pedían por favor y fueron a la zona del huerto donde ellos tienen el huerto a que les explicaran porque querían conocer más sobre todo el tema del medioambiente de la sostenibilidad los temas sociales están los jóvenes están muy preocupados por los temas sociales por el tema de la igualdad eran temas que salían y te sorprenderá pero uno de los últimos temas que salíamos era la parte lúdica la parte festiva estaban más comprometidos con todo lo que es el medioambiente lo social el poder hacer proyectos en la calle al aire libre que no todo se centrará en la formación y por supuesto el tema de la universidad es clave el poder contar con aumento de los estudios universitarios con aumento de los ciclos formativos con novedades en los ciclos formativos el poder contar con nuevos ciclos creo que es una parte fundamental y que los jóvenes agradecen por mucho que somos el cabildo que en cuestión de nuestro presupuesto invertimos muchísimo en beca pero al final la beca es una vez te da un dinero si puedes decir vale pero le dan dos mil ochocientos pero tú que eres madre que has tenido una hija estudiando fuera que te dura ese dinero en alquiler solo te da para tres meses y dependiendo y dependiendo la ciudad o el sitio donde donde está entonces creo que es fundamental seguir potenciando y seguir animando de hecho estamos con el estudio con el consejo social para ver que estudios son viables o que nos piden son necesarios porque hay que compaginar lo que es viable y el que nuestro talento se quede en la isla que tengan oportunidad porque nada sirve que saquemos un estudio que luego no tengamos ni empresas ni sitios donde hacer las prácticas que te pide la unión y los jóvenes tienen ideas empresariales así como se está bueno a punto vamos a decir para el año que viene ese consejo insular de juventud que va a ser un laboratorio estoy segura de ideas no estamos hablando del tramo de 14 a 17 aquí si estamos hablando del tramo de 21 a 25 por ejemplo donde ya nos están llegando licenciados donde llegan a una isla que sigue sin ofrecer las oportunidades laborales que ven en otros lugares que puede parecerles más atractivo volver a salir en ese momento cuando uno tiene una relación laboral con una empresa y establece relaciones sociales con su entorno es mucho más difícil que vuelva sobre todo porque cuando vuelva muy probablemente se va a encontrar el mismo escenario ¿no? por lo tanto hay jóvenes que tienen ideas empresariales porque estamos viendo en FP que compiten tenemos a los mejores de Canarias gracias a los skills oye tenemos talento y de España efectivamente tenemos gente que se le ocurra muchísimo pero también presenta ideas empresariales ¿qué pasa con esas iniciativas? yo creo que sí además de que hay ideas yo creo que hay muchos jóvenes ya empresarios o autónomos pero es verdad que falta información y asesoramiento porque volvemos a lo mismo si ya vos buscáis una subvención es complicado imagínate montar una empresa de cero buscar una subvención porque tú no te puedes asumir entonces creo que de hecho hay muchos casos y hemos visto nuevos casos de distintos autónomos jóvenes que se unen y montan una asociación o un colectivo porque para unirse y poder sacar más adelante esa es una parte que sí estamos bastante cojos que queremos impulsar de hecho teníamos una reunión con jóvenes con jóvenes empresarios con la asociación de jóvenes empresarios de buscar herramientas para poder asesorar pero 100% a la juventud porque hay subvenciones hay ayudas y sobre todo yo creo que es más el poder apoyarlos a la hora de constituir del día a día espacios porque muchas veces tenemos hay personas que necesitan espacios físicos porque es su actividad pero luego hay otras personas que lo que necesitan es un co-working con su emenador y desde su emenador tenemos grandes empresarios ya sea pues de diseño o de otro tipo entonces en eso también queremos trabajar es verdad que estamos con falta de espacio porque no tenemos pero sí es una de las cuestiones que tenemos anotadas en nuestra agenda de poder contar con un centro de emprendimiento ahí también vamos a trabajar con la compañera Nuria desde su área de empleo y promoción porque creemos que es fundamental además estamos ahí a ver si podemos sacar un proyecto que ya vendemos a anunciarlo un poco unir lo que es la formación con el empleo con el emprendimiento y dar herramienta a nuestros jóvenes y a los no tan jóvenes por supuesto pero de la parte que me toca desde el servicio queremos impulsar además con la compañera Carmen también buscar un espacio en el que la innovación porque muchos de estos jóvenes van vinculados esas actividades a lo que es la innovación el poder contar en Fuerteventura con un centro que nos permita tanto ese coworking con ese centro de innovación con emprendimiento que sería lo ideal que también los jóvenes se cansan de tener que estar tocando en 10 puertas para conseguir una cosa los jóvenes y los adultos en este caso estamos hablando de los jóvenes pero que se cansen y al final te acabas desanimando y lo más fácil es pues oye me ofrecen un trabajo tengo un sueldo a final de mes seguro me voy pero quizás estamos perdiendo importante de hecho lo estamos viendo el cartel de lo de este fin de semana lo elaboraron los estudiantes en práctica del centro insular de Juventud con el resto de servicio con Yanira Elsa y demás pero verdad que ellos han sido lo que los han están trabajando en diseñar en diseñar pues cambiar un poco la imagen del albergue de FIA en el que también tenemos ese proyecto que aunque a veces parece que está abandonado de recuperación de la memoria histórica con Altijay y estamos un poco buscando la manera de poder ir avanzando y lo vemos de hecho muchos de nuestros estudiantes en práctica luego se quedan trabajando porque las empresas ven el talento que hay pero volvemos a que hay recursos yo me tenía hemos sido nombrados patronos de la fundación universitaria de Las Palmas y lo comentaba con el gerente me decía pero es que si nosotros tenemos becas tenemos ayudas pero a veces nos vemos que no tenemos el alumnado pero tóquenos tóquenos las puertas que nosotros te damos un listado y vuelvo y te pongo de ejemplo tú sabes perfectamente de gente que en las prácticas se han quedado en reserva porque no teníamos cupo para más y luego hay gente que también porque como en toda familia hay de todo y algún garbanzo de que también hay jóvenes que no saben la oportunidad que se les está dando el trabajar un mes y medio porque te sonará raro pero había jóvenes que te van a decir ah pero es que tengo un horario y tengo que y no esto es un compromiso esto es un compromiso y tal y por tú a lo mejor no asumirlo se está quedando gente fuera y muy bien remunerado también hay que decirlo creo que creo que es una parte fundamental pero sí creo que debemos impulsar porque si no estamos la isla seguirá perdiendo ese talento seguirá perdiendo esos profesionales y ahora mismo como va la evolución de nuestra isla es necesario que los tengamos aquí una de las cuestiones que siempre más ha preocupado y las que hemos puesto el acento y sé que usted también es sensible es la compensación la equidad entre la zona norte y sur de fuerte ventura seguimos teniendo alumnos que tienen que estar cinco horas en una guagua se lo hemos trasladado en nuestro paso por el parlamento al consejero a poli suárez al consejero de educación sobre todo al hilo de bueno pues esos desencuentros sobre la necesidad de reducir o no algunos de los ciclos de los ciclos de los ciclos formativos que están estudiando los alumnos el sur sigue estando desabastecido por lo que vemos y no será porque el ayuntamiento no está ofreciendo suelo o no está ofreciendo espacios para poder habilitar y cuando digo el sur no me estoy refiriendo estrictamente a pájara me estoy refiriendo a Gran Tarajal donde hay un edificio que educación aún no ha sabido darle un uso estamos hablando de un edificio de donde se sacan las asociaciones a las murgas a todos los colectivos de Gran Tarajal que podían ensayar perfectamente porque estaban a las afueras de una petición que se hace durante la legislatura pasada de bueno educación defina usted entonces que uso le damos porque tenemos institutos abigarrados de alumnos y necesitamos ciclos superiores hay que recordar que administración y dirección de empresas cuando quieren continuar tienen que venir a Majada Marcial un centro que ya está estrangulado que ya no sabe por dónde puede crecer y que está llevando ciclos a la zona del parque tecnológico porque no caben literalmente en el centro quiero decir en qué momento educación porque es una competencia de educación se va a dar cuenta que un alumno de Morrojable puede desistir en el intento cuando tiene que hacer seis horas todos los días para venir a recibir una formación por ejemplo sí pero luego vemos anuncios de planes de infraestructuras en el sur de Tenerife y demás pero la isla de Fuerteventura sigue careciendo de muchísimo y como tú dices en la zona sur y teniendo suelo y espacio porque además hay ciertos estudios que están implantados que pueden tener una evolución perfecta tenemos ese hotel escuela que aunque es del ayuntamiento que el ayuntamiento va a hacer una inversión pero creo que desde el gobierno se puede potenciar aún más porque infraestructuras como esa creo que hay muy pocas muy pocas en Canarias como tú bien dices yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo un mayor esfuerzo en la zona sur es verdad y aquí no se trata de echarnos porque también cuando salía con el tema de los ciclos que se me ponían dudas y se me cuestionaba de hecho ahí están los datos hemos aumentado en grupos en ciclos miren los datos yo no voy a decirlo porque claro cuando se confunde se intenta confundir a la gente hemos crecido en grupos pero los grupos pueden ser del mismo ciclo pero hay ciclos que se han quedado que se han quedado fuera a mérito de que lo que siempre yo pedí es que no se contabilizara igual para mantener un grupo en la isla de Fuerteventura que un grupo en la isla de Gran Canaria y Tenerife porque los números son distintos pero si es verdad que no puede ser en plan el transporte pero es que aunque exista transporte aunque exista un transporte el transporte en media hora no está de Morro Jable a Puerto Nosario por mucho que pongas una guagua directa no está en media hora no está claro que no al final si las clases empiezan a las 8 los chicos van a tener que levantarse a las 6 para poder coger la guagua a las 6 y media 7 menos 4 para poder llegar a tiempo y con suerte claro entonces no se trata de que está claro que hay que mejorar todo el servicio de transporte pero también hay que mejorar toda la zona aparte lo que tú estás diciendo llevamos escuchando meses de hecho ya hubo un último problema la presidencia de Antalajal estamos teniendo problemas en el colegio de Villaverme en el colegio viejo el ayuntamiento ha pedido que se los den que se los ceda y ellos y el gobierno está que si un proyecto que si otro pero al final se está convirtiendo en un basurero porque de hecho la concejal ha mandado ya un informe hasta con cuestiones técnicas a la consejería de que hay que tomar medidas y creo que es necesario que se tome estabas hablando del majada marcial pero si está el proyecto del Francisco Navarro Martínez si hay 900.000 euros en el presupuesto ¿dónde está? ¿dónde está esa licitación que es muy necesaria para poder no solo sino que mejoras dos centros mejoras las canchas y le pones un techado al colegio de infantil y primaria y te permite la ampliación del majada marcial que no puede ya asumir más grupos como tú bien dices tienen espacio en el parque tecnológico pero quizá con el mayor espacio pueden tener hasta nuevos ciclos y luego la parte la zona sur la última conversación que yo tuve con el viceconsejero sobre la zona sur me dijo que estaban haciendo un estudio para ver me consta que el director del IES pidió algunos ciclos de hecho algunos interesantes como de digitales y demás pero que finalmente no fueron no fueron posibles pero sí creo que se tiene que tomar en serio lo que es la formación profesional en esa zona además Gran Tarajal ya decidir qué va a pasar con la emergencia y tomar ya medidas exactas sé que en los últimos tiempos pues notas de todas las inversiones que se han hecho en la isla inversiones que muchas de ellas han sido gracias a los equipos directivos porque han sido a través de dotaciones extraordinarias dicho directamente por la dirección insular pero creo que la consejería tiene que ser más ambiciosa en nuestra isla y sacar esos grandes retos como tú dices el ayuntamiento el IES la lajita tenemos que seguir luchando por tener ese IES la lajita por quitar que el alumnado del municipio de Pájara vaya a Pájara no tenga que estar viniendo a Antarajal porque además tenemos espacios en Antarajal el IES Bigán tiene unas infraestructuras increíbles puede tener puede tener ciclos formativos perfectamente y creo que esa parte es fundamental y luego también que hay que ir planteándose un nuevo centro de educación especial ahora mismo solo tenemos el de Puerto de Buenos Aires hay problemas de espacios no se sabe van a crecer los grupos no sabemos bien cómo van a soportar ese crecimiento y también hay niños con necesidades muy especiales en la zona sur y deben no no tener un aula sino tener un centro tener un centro y ahí también en su momento las conversaciones que mantuvimos fue el que porque no se aprovechaban a lo mejor hasta centros educativos que ya no están funcionando centros que no están desafectados que en su momento fueron escuelas unitarios además que quizás acondicionándola pues puede ser un entorno positivo para para ese alumnado y que no tenga que también pasar mucho tiempo en kilometraje pero bueno es un tema que que seguiremos trabajando por supuesto el cabildo de Fuerteventura tiende en la mano lo que lo que no vamos a hacer y y y mucho les sorprendía cuando yo sacaba la nota porque al final mi partido estaba gobernando también el gobierno de Canarias pero lo que no vamos a hacer es sumiso no vamos a ser sumisos ni en esto ni en otras cuestiones y lo que no vamos a permitir tampoco es que eh gente que no gestiona en el cabildo gente que pues eh que tiene sus cargos hasta en varios en varias instituciones venga a decir cosas que que no sean o que vengan a anunciar inversiones que no sé que no son reales bueno de momento este año en septiembre si veremos la apertura espero del centro del castillo que por otra parte es una infraestructura que viene de una legislatura atrás y no me refiero a esta me refiero a la anterior así como el colegio de Villaverde o el colegio también de Morrojable pero que la población de Fuerteventura y es un tema del que hablamos reiteradamente no podemos revertir siempre ese número en agua o en vivienda y no pensar en infraestructuras educativas deportivas carreteras y es que se se nota de hecho el otro día estoy pendiente que me pasen los datos pero hay un grupo de reto demográfico en el parlamento y me comentaban que una de las islas que iba a seguir creciendo es la isla de Fuerteventura y para crecer necesitamos servicios y muchos de esos servicios servicios básicos al igual que que el agua al igual que este año pues todo la financiación del cabildo porque seguimos estando financiados 100% con dinero propio del cabildo a día de hoy lo único que nos ha venido del gobierno de Canarias es una partida de 5 millones para la compra de bombas y demás de una financiación pero el resto está siendo financiado 100% por el cabildo de Fuerteventura necesitamos al igual que necesitamos mejorar esos servicios necesitamos como tú bien dices colegios centros de salud alegría de que han anunciado que van a construir que van a sacar el proyecto del nuevo colegio del Cotillo un proyecto un colegio que también viene de la misma etapa donde ya dejábamos definido el suelo y lo factible lo favorable si era el suelo o no también hemos visto algún centro el centro de salud de la zona norte pero tenemos que seguir potenciando ese tipo de servicio porque si no nos va a pasar lo que nos está pasando ahora con temas como el agua que se nos fuimos ahogando 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 metiendo gente metiendo gente gente viniendo gente viniendo no mejorando en ningún tipo de infraestructura y nos vemos con el problema como el que tenemos ¿la vivienda preocupa a los jóvenes? por supuesto en plan por supuesto porque además muchos jóvenes pues quieren hacer sus vidas quieren hacer sus vidas quieren buscar su trabajo y cuando tienen su trabajo poder independizarte pero claro si buscas tu trabajo con un sueldo y ya te voy a poner por encima de 1200 1800 euros pero luego la vivienda estamos hablando de un alquiler de 600 700 o hasta 800 como he podido ver de hecho ahora que salen mucho los anuncios para docentes y demás que tú ves y dices 700 euros una vivienda 800 euros es increíble pero ahí también me consta que el compañero Víctor desde vivienda está intentando buscar mecanismos para poder buscar soluciones y también los ayuntamientos porque al final esa parte es fundamental y vemos tanto el ayuntamiento de Puerto como el de La Oliva como el de nuestro ayuntamiento intentando buscar la solución pero claro muchas veces dicen es que en otras islas el presupuesto nuestro es el que como vengo diciendo de hecho vuelvo y lo he dicho mil veces agradecimiento total a todos y todas mis compañeras que este año se han visto pues aminorado todas sus actividades o muchas veces pues quedando mal porque al final la financiación ha tenido que irse a donde a donde ha tenido pero yo creo que la ciudadanía esto lo entiende perfectamente creo que hay un asunto aplastante y unánime que es el agua que todo el mundo quiere tener agua que todo el mundo ha tenido un episodio sin agua a lo largo de estos últimos años sabemos lo que es unos más otros menos yo creo que en esto sí que hay un consenso y que nadie va a haberse afectado porque se supriman determinadas actividades eventos etcétera si es para mejorar la red de agua de momento llevamos un verano bastante tranquilo bastante tranquilo comparado con otros veranos quiero ser optimista a estas alturas del año el Roque y el Cotillo clamaban porque no había tenemos y Cegelague Cardón y Marco Sánchez la pared me lo sé de memoria si es verdad que tenemos incidencias pero puntuales como lo que nos ha pasado tanto el domingo como ayer en la red de casilla pero que son incidencias de roturas puntuales pero no de roturas de tuberías de impulsión de bombas sumergibles de módulos parados 100% y esas cuestiones que tú también conoces porque perfectamente las vivimos el año pasado bueno hay paradas programadas eso sí nos lo anunciaba además en su día Luis Alva y también Julio Santana después Isai Blanco también para arreglar la red de Corralejo hace falta levantar y por eso Corralejo está actualmente quizá no era el mes más apropiado pero ¿qué mes sería el más apropiado? esto también sería una buena pregunta ¿no? claro lo que pasa es que es una de las horas también declaradas de emergencia las tenemos que hacer sí o sí inmediatamente una buena emergencia no te permite pararla y luego continuar en Corralejo ahora mismo estamos de hecho yo creo que en esta semana podemos dejar un módulo nuevo en marcha que va a suponer una ampliación de producción en la zona de Corralejo ayer se estaban ultimando hubo una pequeña incidencia hoy sigue y estamos intentando también aunque la gente a veces mejorar esas cuestiones de cuando es algo programado pues anunciarlo de hecho seguramente en septiembre la primera semana la segunda vamos a tener un corte que sí va a ser muy importante que va a afectar a la zona centro a todo lo que es pues la matilla tetir antigua y demás porque tenemos que hacer dentro de la obra de la madura hay que hacer una modificación y además vamos a aprovechar para no tener que parar varias veces hay una pequeña rotura que mucha gente me llama y dice se está saliendo el agua por la zona del parque tecnológico que es una tubería de fibra que sabemos que una tubería de fibra tiene que llevar un día entero de secado es la tubería de impulsión importante que va a Calderetilla que suministra a todos esos pueblos entonces estamos queriendo alargar su vida a lo máximo para que en septiembre cuando tengamos que hacer esa parada hacer todo todo junto todos los arreglos juntos y no tener que estar parando distintos días y no mejorar bueno muy pendientes también de esa página de facebook que nos informa a todos puntualmente sobre la parada programada la de Corralejo era ayer y hoy y ya mañana se restablece el servicio con total normalidad a Dargoma muchas gracias que vaya súper bien este fin de semana ese día internacional de la juventud que además vengan con la mochila cargada de ideas que seguramente será así y bueno pues con todo el ímpetu y toda esa alegría y vida que dan los jóvenes por supuesto muchísimas gracias a ustedes por permitirnos darnos también visibilidad a estas y otras cuestiones gracias bueno a partir de las 10 de la mañana aquellos jóvenes que estén interesados en participar o bien en la convivencia entre 14 y 17 años o bien en las actividades Pozo Negro al lado de la playa seguramente una muy buena oportunidad para pasar un fin de semana distinto y conocer a otras personas jóvenes de la isla a partir de las 10 de la mañana se abre el periodo de inscripciones a través de la página cabildofuer.es pausa publicitaria y volvemos con la concejala de turismo del ayuntamiento de Puerto del Rosario vamos a hablar cómo van de bien esas obras que van a permitir que la zona del charco por fin la zona de los hornos alberguen bueno pues toda una serie de servicios de servicios las de